Es por acá, otra orientación inútil para la vida contemporánea. Es por acá, un podcast hecho con las palabras que trajo el viento. La realidad aumentada para una existencia disminuida. Es por acá. Hola, soy Patricio Barton y hoy quiero hablarte de las metáforas, que así planteado parece un tema vetusto y hasta aburrido, pero espero que no lo sea porque solo voy a hablar del abuso de las metáforas, que se da cuando no se las usa para hacer poesía, sino para explicar cosas. Con esto empezaron los médicos, que para explicarte por qué tenés que tomar un antibiótico, utilizan metáforas. Dicen, es como si tuvieras unos bichitos que te están comiendo el cuerpo, entonces te tomas un líquido que tienen otros bichos más grandes, pero que en vez de comerse tu cuerpo, se comen a los bichitos que te hacen daño. ¿Pero a quién le hablan? ¿A quién le hablan? ¡Nos toman por imbéciles! Y siguieron los economistas. ¿Quién fue el primero que usó eso del clima de negocios? Turbulencias en los mercados, lluvia de inversiones, las metáforas meteorológicas se expandieron a todos los sectores, incluso más allá de la economía. También hacia el amor. Por ejemplo, te dicen, hoy no hay clima. Bueno, quizás me puedas dar un adelanto, un desembolso parcial. No insistas, estoy en default. Dale, amor, no me pongas el cepo así. Es un problema andar explicando todo con metáforas. Porque se corre el riesgo de no poder salir de ese sistema y que la metáfora sea tomada como algo literal, que te va alejando cada vez más de lo que querés explicar. Pasa todo el tiempo con el discurso religioso y los textos sagrados. No son textos para explicarlos en términos lógicos. Y sin embargo, en muchos casos se toman de manera literal. Aparece ahí el Arca de Noé, por ejemplo. Hay gente que busca literalmente la localización del Arca de Noé. De verdad, googlealo. Hay grupos que se dedican a esto. Gente que viaja hacia lugares en donde dicen que ahí estuvo, ahí se construyó el Arca de Noé. Pero el Génesis no es la guía Filcar. De paso, recomiendo el libro de Joseph Campbell, que se llama Tú eres eso, que habla de la interpretación de las metáforas religiosas. Esto como nota al pie. Muchos economistas cometen el error de utilizar metáforas para explicar procesos económicos y se van embarrando. Quizás uno de los ejemplos más maravillosos de este entuerto sea el que protagonizó el ex ministro de Economía del último tramo del gobierno de Mauricio Macri cuando tuvo que explicar en la televisión las causas económicas de la derrota electoral. Dijo el ministro Lacunza. Lo voy a citar. Textual, eh. La Argentina parece un círculo en el que cada tanto se vuelve al mismo puerto. Este no es el puerto que soñamos. Durante este gobierno se trabajó mucho en la sala de máquinas de ese barco, pero nos faltó el salón comedor y ese es el mensaje de las urnas. Eso dijo el ministro. Si se sigue en esa línea de explicación metafórica, te vas alejando cada vez más del concepto aludido. Entonces, si hubiera seguido hablando en términos náuticos, el ministro, hubiera dicho, también nos faltó viento de cola y olvidamos desplegar las velas en su momento, pero el capitán confundió el timón con un objeto decorativo del barco y perdimos el rumbo y ahora estamos en alta mar y quizás tengamos que saltar a los botes. Sí, a los botes 2020, que son bonos que tienen una tasa nominal anual que ni te cuento. Te perdiste en la explicación. Ya no sabemos de qué nos estabas hablando. La metáfora náutica es muy utilizada, pero dentro de todas las metáforas náuticas, la más conocida y abusada es la del Titanic. Cualquier catástrofe inesperada es explicada con el Titanic. Estamos en la cubierta del Titanic, es el capitán del Titanic, basta. Como diría Luis Barrio Nuevo, quizás el ser humano menos metafórico y más literal del mundo, acá hay que dejar de usar la metáfora del Titanic por lo menos dos años. ¿Sabes cuándo van a ser irreversibles los daños provocados por el uso y abuso de la metáfora del Titanic? Cuando haya que explicar realmente qué fue el Titanic y qué pasó con ese barco. Ahí se nota el efecto corrosivo del abuso de las metáforas. No hay metáfora que explique el hundimiento del Titanic. ¿Qué metáfora usás para explicarlo si ya las usaron tantas veces para explicar los fracasos de los gobiernos? Es muy fácil, decís. Era un barco inmenso y de lujo comandado por el mejor equipo de los últimos 50 años. Provoca daño abusar de las metáforas. Por ejemplo, los nietos impacientes que se aburren de escuchar las anécdotas del abuelo, apenas el abuelo empieza a contar que el Titanic fue un transatlántico británico que se hundió en 1912 en su viaje inaugural hacia New York. El nieto interrumpe y dice sí, abuelo, ya sé que esto es un default selectivo. Hay confusión. La culpa la tienen los economistas que abusaron de la metáfora del Titanic para explicar su fracaso. Pero el Titanic existió de verdad, no es una metáfora. En algún momento fue real. Ahora, hay una clase peor de metáforas que las náuticas y son las futbolísticas. Que Dios y la FIFA me protejan del uso de las metáforas futboleras, por favor. Fue un partido difícil. Nos faltó un buen lateral con llegada rápida a los mercados. Lo podemos dar vuelta en las próximas elecciones y así hacia el infinito. Se vive como se juega. También hay metáforas de maestro mayor de obra, muy utilizadas para la zaraza política. ¿Cuántas veces escucharon que primero hay que construir los cimientos y por último el techo? ¿Pero qué somos imbéciles? También les gusta mucho a varios políticos usar la metáfora de subir la montaña, la habrán escuchado. Y de cruzar el río. Sale mucho la metáfora fluvial. Sin aclarar nunca de qué río hablan, si saben nadar, qué hay en la otra orilla, por qué tendríamos que cruzar, por qué serían ellos quienes nos orienten, para qué nos hacen nadar en un río si somos peces de mar. Y así. Me perdí. Explicar algo con metáforas te lleva a la confusión. Terminás hablando de otro tema. Hay otra metáfora muy utilizada en la política de cotillón que es la de gobernar un país es como dirigir una familia. La metáfora de la familia. Y eso, además de ser una huevada, es una canallada. Porque gobernar un país es mucho más complejo que manejar la administración de una familia. Si no, diría uno en una familia, bueno, le damos de comer al mayor y al menor todavía no, porque el mayor no salió a trabajar y cosas por el estilo. No tiene nada que ver una cosa con otra. Es como si ahora intentara explicar qué es un podcast diciendo que se trata de una forma del relato radial pero sin antena y sin dial. Con una voz y con música. Como la que sonó hasta último momento en el Titanic antes de que se hundiera. Es por acá. Es por acá es una producción de Patricio Bardo con todos los derechos reservados pero todavía sin uso. Para la grabación de este podcast no se maltrataron animales y casi tampoco personas. Se recomienda seguir, suscribirse o recomendar este podcast a parientes, amigos y relaciones en curso, lo que ocurra primero. La edición de sonidos de Miguel Vincent, el tipo que acelera estas palabras para que parezca la letra chica de un contrato.